G.L. Can, can, can Cuando drinking, hago lo que sea Di que tu mujer, pero ella te tripea Dice celo, solo pa' que vea Que somos de la, que somos de la aldea Andando a la calle buscándome el peso 50 por 1, tú sabes de eso Eso, 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 eso Andando a la calle buscándome el peso 50 por 1, tú sabes de eso Eso, 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 eso Y dice cuándo, yo te conocí Entrabas en detalles y me decía que sí Vamos a ver si antes de junio, mayo, vas tú a abril Recuerdo de este chamaquito tan diferente Dicelo verdura porque esto me lo inventé Cara de marciano con un bajo a detergente Un millón de pesos para el que diga quién Mamente, mamente Yo no cojo corte ni tampoco apirina Pero me mantengo con la pura medicina Dale pa'lante, no te me tranques Tengo el balance, no está picante Del mero tanque Todos los pintos bonitos Sigo pa' arriba loquito Maleta no quiero burtico Toda la no tengo de mito Mira cómo me cotizo Ahora le damos abanico Toda la mujer es al piso A tu mujer te la piso Ando pasao y juqueao Porque prendo en todos los lados Lo que tú me dices a mí No me tienes preocupao' ¿Qué? Siento caliente la brisa Dile verdura aterriza Pero quiere que la choque Cero medida lo fuck it ¿El qué? Cuando drinken Hago lo que sea Dique tu mujer Pero ella te tripea Díselo Solo pa' que vea Que somos de la ¿Qué? Que somos de la aldea ¿Qué? Andando a la calle Buscándome el peso 50 por 1 Tú sabes de eso Eso, eso, eso Eso, 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 eso Andando a la calle Buscándome el peso 50 por 1 Tú sabes de eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso Can, can Can, can Can, can